Me da mucho gusto presentarle a partir de hoy en Imagen Televisión Puebla a nuestro equipo de trabajo, pero desde otro lado, desde otra perspectiva, desde, sí, efectivamente, su calidad como seres humanos, como hombres y mujeres, independientemente de trabajar todos los días para que usted tenga la mejor información de Puebla, son padres de familia, han tenido la opción de estudiar, se van preparando, tienen perspectivas de vida. Hoy quiero compartirle un poco acerca de nuestro compañero camarógrafo, que por cierto empezó con nosotros siendo muy joven, por ahí de los 18 años, y hoy todo un padre de familia, lo verá chiquito, pero es Fernando Bravo. Tuve la oportunidad de entrar en el canal desde el 2008, y estaba yo, mientras estudiaba en la universidad, aquí en Grupo Azmedia, desde el tercer semestre me dieron la oportunidad de entrar. Estaba yo como asombrado de todo lo que es vivir en el mundo de la televisión, o sea, yo venía sabiendo prácticamente nada, o prácticamente lo que yo podía leer, ¿no? Fue muy difícil, yo soy de la ciudad de Atlixco, aunque consideramos que está un poco cerca, no, sí está, sí estaba un poquito lejos, y eran mis traslados en el autobús, y ir y venir, este era, o sea, le entras a tal hora en el canal, y saliendo, este, tienes tarea de tal, o me iba yo a una clase, y de repente volví a regresar al canal, era algo bien padre, que en el momento yo ni siquiera lo sentía, o sea, era un día, otro día, otro día, otro día, y sin saber yo estaba aprendiendo demasiado, tanto en la práctica como en lo teórico, y por lo pronto te puedo decir que sigo escribiendo mi mejor historia. El equipo de Imagen Televisión Puebla escribiendo su mejor historia.